Buscado por creer en el amor de una mujer Que me dio lo que ninguna me había dado Condenado porque dicen que me he vuelto su obsesión Ella solo piensa en mí, ha perdido la razón Y la causa de su mal es culpa mía Buscado por estar enamorado Buscado por querer a mi manera Buscado por tener antecedentes De un terrible aventurero y un vulgar conquistador Buscado por estar enamorado Buscado por querer a mi manera Buscado por aquellos que aseguran Que esto es solo una aventura Confundida con amor Buscado por creer en el amor de una mujer Todo mundo puso precio a mi cabeza A entregarme estoy dispuesto por su amor a confesar Que la quiero de verdad cada día más y más Y a su lado voy a estar toda la vida Buscado por estar enamorado Buscado por querer a mi manera Buscado por tener antecedentes De un terrible aventurero y un vulgar conquistador Buscado por estar enamorado Buscado por estar enamorado Buscado por querer a mi manera Buscado por aquellos que aseguran Que esto es solo una aventura Confundida con amor No me importa No me importa ¡Vamos aquí! No me importa Estoy dispuesto por ser llamor